La Asociación de Empresas Familiares produce en Castilla-La Mancha una facturación que supera los 3.500 millones de euros, el equivalente al 17% del PIB regional. De ahí su importancia para el desarrollo económico de la región y el trabajo realizado desde el Gobierno regional para apoyarles ante la situación de receso económico, sobre todo en sectores como la construcción y sus afines. Hace unos meses se llevó a cabo la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y se puso en marcha la línea de ayudas pinofinanzas. Por estos motivos, durante su Asamblea General, el presidente Barreda ha recibido un reconocimiento de esta asociación. Por la comprensión, el diálogo, la entrega, la involucración y realmente el sentimiento tan arraigado que tiene el presidente y el Gobierno de Castilla-La Mancha de qué es la problemática o de cuáles son las problemáticas y de cuál es el entramado empresarial de las empresas familiares en la región. Desde la asociación solicitan la colaboración entre administraciones, entidades financieras y sindicatos y sobre todo soluciones a corto plazo. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se ha mejorado la situación de las infraestructuras. En 2010 será la comunidad autónoma mejor comunicada por carretera y alta velocidad. También se ha desarrollado la red eléctrica y la apuesta por la formación en investigación y desarrollo. Hoy mismo el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la concesión de subvenciones para el apoyo a estas. De ahí que el presidente Barreda haya manifestado que la sociedad necesita estas empresas familiares. Una sociedad no progresaría nunca. Una sociedad no conseguiría el desarrollo y la construcción del bienestar social que entre todos estamos alcanzando si no dispusiera en su seno de hombres y mujeres que dirigen sus empresas. Por tanto, que generan riqueza, que crean empleo. En este sentido, el presidente Barreda ha manifestado su voluntad de agilizar la burocracia y los trámites financieros para mejorar esta situación y beneficiar así a toda la sociedad.